Desde 1983, Stereo Rock es pionero en toda América Latina en utilizar el sistema Compact Disc. Hoy, seguimos avanzando con el máximo poder y la máxima música. 95 FM Stereo Rock Your favorite CDs on D-D-D-D-Digital Formula The best music in Compact Disc Weekdays from 10 to 12 on Stereo 99 Energy Radio de Acción Action Radio Multimedios Estrellas de Oro Energy Stars of Gold Monterey Your music Más música para la mayor audiencia Super fin de semana Super Rock and Roll Wicked 99 More music Multimedios Estrellas de Oro Más música para la mayor audiencia 99 Estrellas de Oro Faire Fuqua Más música se poder tu J Seven